La conmemoración, la conmemoración ahora del día domingo, son tantos los acarreados que ya no hay camiones. Ya no hay camiones, la gente está entusiasmadísima y este, pues que se organicen y vean cómo se vienen juntos. Eso sí, con mucho cuidado, despacio, nada de alcohol y es un festejo porque entre todos hemos logrado echar a andar la transformación de México. Y hay muy buenos resultados. Yo tengo otros datos. Y la gente así lo siente, así lo ve. Les voy a mostrar la encuesta de hoy. Voy a tirar aceite. Figue Modia de arriba. Marcuspana, Patarajá. Segundo lugar. La marcha no es que sea mucho la distancia. Pero la gente, por cierto. Sí, el asunto es que se va uno parando y se tarda. Luego, aquí en el Zócalo, pues vamos a dar a conocer todo lo que hemos llevado a cabo. Nos vamos a organizar, yo creo que por Estado. Y para que no haya preferencia, que sea por orden alfabético. No nos reservamos el derecho de admisión. Solo nos reservamos el derecho de admisión para violentos. Vienen compañeros también inmigrantes. A venir la autoridad van a venir gobernadores y gobernadoras. A lo mejor ellos pueden encabezar sus contingentes por el Estado. Decía un crítico, es que no es una marcha, es un desfile. Sí, hombre, es un desfile. No es la causa de un partido, de un movimiento. Es la causa de todo un pueblo. Mi partido es México. Va a hacer mi familia. Mis hijos, no sé. Y bandas y música. Y luego dar a conocer los avances de la transformación. Y voy a hacer algo que no he hecho. Lo adelanto. Muy breve. Voy a definir cómo podríamos denominar, teóricamente, el modelo político, económico, social que estamos llevando a cabo en México. Porque no es, desde luego, neoliberalismo. Tampoco es populismo. La política, entre otras cosas, es pensamiento y acción. Pero en los tiempos de cambios, los tiempos de transformación, acción es convicción. Hechos, no palabras. Pero ya llegó el momento en que tenemos que definir, teóricamente, cómo le vamos a llamar.